¡Suscríbete al canal! Con meigas, con más música, con más información, sí que sí Son las 2 con 27, tengo aquí en mi poder 3 discos compactos Que dicen Meigas, las brujas de Kichu, que está bien pronunciado Así es Es un disco grabado en vivo en el Museo de la Ciudad de Santiago de Querétaro, aquí en México Y que contiene, hagamos el comercial Tiene 14 tracks, tu pasión, por qué souvenirs, el regreso Washington Tecatl, sí, ¿verdad? Plachique Blues, Plachique, el Pulmex, ¿no? Exactamente Plachique Blues Jutzin, equipaje, viajero, como algo que se va, ácido Perfectos extraños La bruja, que acabamos de escuchar, que está sensacional A la señorita Wagner le gustó mucho Sueños prohibidos y la sonrisa del chacal Ajá, ¿qué tal? Una fusión de rock con... Con folclor Con folclor Con folclor mexicano Con son Sí, no quedemos únicamente en guapango y son, sino con fol Con fol Con raíces La cosa folclórica Exacto La cosa nuestra, nuestra raíz Pues con el rock que nos llega del gabacho, ¿no? Exacto Exactamente Exactamente Bueno, pues tengo CDs, tengo la cantidad de dos Uno lo vamos a mandar por el Facebook, por el caralibro Si nos dicen ahí en el Facebook Me gusta Meigas, las brujas de Hichu En su concierto acústico, se los damos por Facebook Y lo otro es rapidísimamente 213-7482 o 213-7105 Si les gusta el rock mezclado con lo nuestro, con el folclor Exacto Ya lo tienen 213-7482, 213-7105 de regreso Cantamos más, tocamos más Y comentamos con ustedes más de su trayectoria musical Mientras esto ocurre Más información Somos el cuarto lugar en economía de acuerdo a esto con el Un estímulo Ok Entramos con ellos, sí Por favor Un, dos, tres, cuatro Narcos como la negra noche Envuelven a toda mi piel No, el viento juega con ello siempre Como tú en mi piel ¿Dónde podré ocultar Aquella sencilla soledad Reflejada en tus ojos Y en tu mundo de miel Que yo ya probé En ese profundo sentir Que me hizo estremecer En este profundo sentir Que me hizo estremecer Yeah Que me hizo estremecer Y caigo en un abismo oscuro, inundado por negra pasión. Oh, ¿dónde están los sueños prohibidos que me sacarán de esta soledad? Enrédame, nena, con tus entrañas y hazme sentir que vivo en ti, que muero en ti. ¿Dónde están los sueños prohibidos que me sacarán de esta soledad? Enrédame, nena, con tus entrañas y hazme sentir mojado en ti. Enrédame, nena, con tus entrañas y hazme sentir mojado en ti. Enrédame, nena, con tus entrañas y hazme sentir mojado en ti. Seguimos con meigas aquí en ABC Diario, las brujas de Hichu. Esta canción se llama La sonrisa del chacal. A ver, mis amigos, cuéntenme por qué las brujas de Hichu, por qué meigas, hablemos de todo. Ah, que todo un saludo a toda la gente de Hichu, de toda la banda de Querétaro, ¿no? Y, pues, bueno, meigas, sucede porque Hichu es, pues, en Hichu, Guanajuato, un pueblo que está por allá, cerca de San Luis Potosí, Victoria, por allá. No, San Luis de La Paz, perdón. Y, pues, es un lugar donde vienen, digamos, todas mis raíces, desde mi bisabuelo, que era guapanguero, Ruperto Flores. Este, mi abuelo paterno, que ves todo por lado paterno, que es Jesús Flores, que en paz descansé también. Él tocaba Charleston. Mira. Y, bueno, mi padre, que también, a quien le mando un abrazo, un beso, Jesús Flores Núñez, este, él fue el primero que me enseñó a tocar y me llevó allá al pueblo de Hichu, de allá viene todo el asunto. Entonces, pues, ya en los noventas que conocí a Aljera, pues, yo lo empecé a llevar allá a Hichu y demás, y allá están siempre están... Yo empecé a enseñar a tocar. Me pervertió. Me pervertí. Y, bueno, pues, allá se cuenta que, pues, se aventuran mucho los mitos y las historias, leyendas de las brujas, ¿no? De las brujas, sí. Exactamente. Entonces, este, siempre nos encantó esa magia, ese misticismo de, de, de lo ya dicho. Y, pues, andábamos en busca de un hombre y un amigo que, que viene de España, de Galicia. Ajá. Este, nos preguntó que cómo nos llamábamos y dijimos, pues, brujas, ah, meigas. Meigas. Entonces, allá en, ¿por qué? Porque en España, ¿qué significa meigas? Significa cosa de meigas, cosa de brujas, cosa de hechicería. Exactamente. Entonces, este, dijimos, pues, meigas, está excelente, vamos a adoptar. Pero esto en gallego, ¿no? En gallego. Sí, ese meiga significa mujer sabia. Mujer sabia. En la lengua galega. En la lengua galega. Entonces, meiga es bruja, hechicera, magra. Exacto. Exactamente. Concidentemente coinciden las historias y mitos y tradiciones de allá de esos pueblos españoles. Por supuesto que uno de los pueblos de estas y por supuesto que aquí también. Entonces, ¿por qué las brujas de Jichú? Si somos de Querétaro, digamoslo así. Pero hay una gran historia, una gran, este, pues, magia que nos envolvió ya desde allá. Porque una vez que decidimos irnos caminando, llegar desde la sierra hasta el pueblo de Jichú caminando, pues nos fuimos caminando y bajando del cerro, que se llama el cerro del Gallo, ahí pegadito a Jichú, Guanajuato. Íbamos bajando ahí por lámparas, por de noche, con las lámparas. Sí, alumbrandose con las lámparas. Era 12 de diciembre, la procesión del silencio, el día que lleva el Padre al último rosario de la Virgen. Claro. Y pues era fiesta, entonces llegamos bien contentos, ya veíamos el pueblo ahí, ya habíamos cumplido la misión. Y pues, ¿qué pasa? Que nosotros jugando quisimos hacer como simular brujas en el cerro, con las mismas lámparas. Con las mismas lámparas, haciendo juegos con las luces. Ajá, ¿por qué? Porque decían que las brujas son bolas de fuego que se ven en el cerro. Eso se dice, claro, en Europa y aquí también. Ajá, exacto. Las de fuego, que andan por ahí en el horizonte, bolas. Entonces, ahí fue donde como que nos bautizaron. ¿Por qué? Porque ya cuando llegamos al pueblo, pues ya toda la gente nos veían, se reían. Ahí están sus brujas, las brujas de Jichú, que es la cosa. Entonces, pues nos agradó el rollo y pues fue que adoptamos este nombre, Meigas, las brujas de Jichú. Sí, exacto, por el amigo este que llega de España, en gallego Meiga, quiere decir bruja, maga, hechicera. Exacto. Obviamente, todo eso que cuenta Nacido fue el trasfondo y la transición para que Meigas se formara ya como una banda de músicos. Exactamente. Éramos primeramente amigos, que es lo que a lo que Meigas le fundamenta más, ¿no? La amistad. La amistad, exacto. Y después, lo otro es otra historia, como ya la abuelita, ¿no? Sí. Ya donde lo contaremos, pero aquí estamos. Bueno, otro día que vengan nos cuentan con más calma el asunto. Ahora bien, ¿a ti te viene la música de nacimiento de Sáenz? Gracias. ¿Has cursado algún estudio, algún académico? Sí, estuve un tiempo en el conservatorio de aquí de Querétaro. De aquí de Querétaro. Y terminé mis estudios en la Facultad de Bellas Artes. De Bellas Artes, aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro también. Exacto. ¿Y tú? Igualmente, sí. Igual. También estudié la carrera de música en la Facultad de Bellas Artes y tomé estudios y cursos. Y siempre hemos estado profundizados en la música. Todos sus hermanos, desde sus papás. Obviamente, de sangre, ¿no? Primeramente, de agarrar la guitarra y ver qué sale, lo que siente. A ver qué sale. Lo nato, lo de sangre. Mi familia, mi padre, mis abuelos, también como la familia de ácido, son y fueron músicos. Entonces, todo nace así. Ya después, nosotros mismos quisimos educarnos más. Y nuestra amistad de Jeremia nació en la prepa norte por una guitarra. Por una guitarra. Así es de bien. Mira nomás. Oigan, comercialmente, ¿qué onda con ustedes? ¿Tienen presentaciones? ¿Los pueden contratar? ¿Tocan nada más por gusto? ¿Trabajan en otra cosa? ¿O viven para la música y de la música? Por supuesto. O sea, nosotros estamos abiertos a todo, ¿no? Todo eso. Somos cuatro elementos. O sea, obviamente, hoy únicamente venimos dos. Sí, claro. Pero saludamos con mucho gusto a Checo Ríos, el baterista. Y a Beto Araujo en el violín. Y Beto Araujo, que es violinista, que me llama mucho la atención que incorporen esto. Sí, exactamente. Y si estoy acústico gustora, imagínate, ya con todo el sol. No, bueno, ya con la bataca y con el violín, porque le da otro lucro. Exactamente. Y en México, sí, claro que sí, tenemos donde fuera, donde sea, nos presentamos, ¿no? Hemos ido a Chile, a Giras, a Sudamérica, por todo el país. Y pues nosotros estamos abiertos a cualquier... Exactamente. ¿Dónde les hablan? ¿Dónde los contratan? ¿Dónde los buscan? ¿Tienen Facebook? Claro que sí. ¿De cuál es? El Facebook es Meigas Las Brujas. Meigas Las Brujas en Facebook. Ahí agréguenos y ahí le pasamos todo el... Eso es todo el rollo. Yo les voy a rogar que se hagan amigos de ABC Radio Querétaro, que ese es nuestro Facebook, aunque ahí pues pueden cotorrear lo que sea, siendo amigas de las dos páginas, pues la información fluye y la gente le da Me Gusta y puede salir algo, ¿no? Muchas gracias, chicos. ¿Dónde se están presentando? ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué proyecto viene? Bueno, ahorita recientemente terminamos una pequeña gira, como le llamamos aquí entre los músicos, gira interranchonal. Interranchonal. Pero bueno, ¿eh? Pero muy buena, gracias al 30 aniversario del COVAC. Ah, sí, claro. Lo presentamos en cinco diferentes planteles. Con el COVAC. Con el COVAC. Y fue una fila muy, muy bonita, muy satisfactoria. Y ahorita precisamente tenemos ya conciertos en puerta y un nuevo disco. El COVAC que dirige el maestro Guillén. Sí, exactamente. Exactamente. Y estamos esperando respuestas de amigos sudamericanos, chilenos, argentinos y otros países. Para ir. Para volver a regresar a esas tierras, ¿no? Exactamente. Hemos traído también a músicos de allá, en fin. Bueno. Es todo un intercambio. Un buen intercambio. Exactamente. ¿Qué más quiero preguntarles? Este disco que ya obsequiamos, que ya se fue, concierto acústico de Meigas, Las Brujas de Gishu, grabado en vivo en el Museo de la Ciudad de Santiago de Querétaro, aquí de Cielo. Así es. Es en vivo totalmente. Totalmente. Con la gente que fue a escucharlos y toda la cuestión. Todos escuchan. Y este, pues me llama mucho la atención lo que hacen ustedes por esta mezcla que hacen del rock con las cosas nuestras, lo ancestral. Claro. Lo mexicano, lo folclórico. Sí, de entrada se pensó en esto por una convocatoria que hubo por parte del Conaculta. Entonces, que el principal requisito era fusionar el folclor con la música. Ese era el chiste. Ya sea en pintura, en fotografía y en música. Y en música y ahí entraron ustedes. Y afortunadamente fue que fuimos ganadores. Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Exactamente. Este programa de desarrollo cultural de la Huasteca y el Instituto Querétaro de la Cultura y las Artes que también entró. Exactamente. Ese fue el segundo disco de Meigas. Digamos, la banda la consideramos rockera en sí. Pero nunca nos olvidamos de, pues, ahora sí que siempre nos ha gustado el general y a mí lo que es el guapango. El guapango. El guapango. Y una de las mejores formas yo creo que de llegar a las generaciones más jóvenes es por medio de que les gusta el rock, es por medio del rock. Sí, exactamente. Entonces, este, es por medio del rock hay que inculcarles lo que es el, pues, ahora sí que nuestra música, nuestra bella música, que es totalmente, pues, híbrida, única. Y, pues, bueno, te das cuenta que hasta en el interior de la República, ya que andábamos de gira por el norte, no saben lo que es el guapango. No, pues, no, no, porque es de otra región. Sí, sí, sí. Ahí es más la polca y otras cosas. Sí, la polca, por ejemplo, la redoba. Exacto, exacto. Otro tipo de bailables, otro tipo de cuestiones. Entonces nos funcionó mucho llevar esta propuesta. Pues, Megas, las brujas de Quichú, está formado por Sergio Ríos Oviedo, Pelón, que es Bataco, Corista, Pandereta y Jarrones de Barro, que también se toca. Ah, sí, es cántaro. Han tocado con el cántaro de Acatlán, Puebla. Pero, ¿con todo el pulque? No, sí, pulque. Pues, chéquenlo, los folcloristas, un antiguo grupo mexicano de música de Trova, usaba mucho el cántaro de Acatlán. Ah, ok. Tiene que ser de Acatlán, por el barro, por una forma, para que produzca ese sonido. Ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias. Cántaro de Acatlán. Sergio Ríos Oviedo, también Jesús Gabriel Flores Suárez, Asi, Quinta Guapanguera, Bajo Eléctrico, que ya lo oímos, coreando también con guitarra acústica. Y luego está Adán Levy Rodríguez. Ah, bueno, Adán, el faque, un amigazo nuestro, él perteneció a la banda. Bueno, pertenece a la banda todavía. Entra de vez en cuando. Pero él es invitado de honor, ¿no? Que es conguera y también le hace a los jarrones de barro. Las percusiones. La percusión con jarrón de barro. Y luego está Gerardo Ríos Oviedo, alias La Borrega. Él mismo. Que aquí está, piste y calzaboz principal, guitarra eléctrica, jarana, huasteca, guitarra acústica, gritos, coros y tresillo cubano también. En ese disco, ahí faltaba todavía Roberto Auge que no entraba en el violín. Pues sí, pero tocas, tocas el tresillo cubano, ¿no? Sí, sí, sí. Asústame, Panteón. Dirían los críticos y los expertos, es multi-instrumentista. Amigos, vamos a hacer un corte. Yo regreso con la sección de Ciencia y Tecnología con Raúl Conde y vamos a despedir con ustedes. No se me escapan. Y luego un tiempecito porque tienen una cita con un diario de Querétaro para entrevista también. Así es. Foto, texto y tal, la cosa. Toda la cosa. Muy bien, ahí entramos. Meigas, las brujas de Kishu. Nos echaron la mano aquí. Órale, excelente. Muy bien. Muy bien. Salimos con la del disco, ¿no, Borre? ¿Quieren descansarse en el con el disco? Salimos con la del disco. Salimos con la del disco. Busca la ruta de la verdad. Que el cielo no se oscurezca cada día al despertar. Sigue el sendero sin descansar Y poquito a poquito las estrellas se verán Son los luceros que iluminan tu rumbo 2-3-7-1-0-5 Pueden sintonizarlos cuando quieran vía internet ABC Radio QR ¿Sale? Vámonos a la pausa Volvemos con meigas, con más música, con más información Con lo nuestro, con el folclor Exacto Ya lo tienen 2-3-7-4-8-2-2-3-7-1-0-5 De regreso Cantamos más, tocamos más Y comentamos con ustedes más de su trayectoria musical Mientras esto ocurre Más información Somos el cuarto lugar en economía de acuerdo a esto con el Más información Más información Aquí en México Y que contiene, hagamos el comercial Tiene 14 tracks Tu pasión ¿Por qué su venirse? El regreso Washington Tecato, sí, ¿verdad? La chique blues, la chique La cosa nuestra, nuestra raíz Pues con el rock que nos llega del Gabacho, ¿no? Exacto Pues tengo CDs, tengo la cantidad de dos Uno lo vamos a mandar por el Facebook Por el caralibro Si nos dicen ahí en el Facebook Me gusta Meigas Las brujas de Hichu En su concierto acústico Se los damos por Facebook Y lo otro es rapidísimamente 213-7482 O 213-7105 Si les gusta el rock Mezclado, un máximo La chique blues, jutsín, equipaje Viajero, como algo que se va Ácido, perfectos extraños La bruja que acabamos de escuchar Que está sensacional A la señorita Wagner Le gustó mucho Sueños prohibidos Y la sonrisa del chacal ¿Qué tal? Una fusión de rock Con... Con folclore Con folclore Con folclore mexicano Con son No quedémonos únicamente en guapango Y son Sino con folclore Con folclore Con raíces La cosa folclore Y son Con e